¿Por qué es importante el Jueves Santo? El Jueves Santo da inicio a lo que conocemos en el cristianismo como el Trido Pascual. Son tres días en que vamos a estar acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. El Jueves Santo acababa de pasar cinco días en que nuestro Señor había sido exaltado. Todo el mundo en Jerusalén a su entrada lo estaba vitoreando, estaba diciendo que él era el Rey de Reyes o San en el Cielo, bendito el que viene al nombre del Señor. Todo el mundo estaba diciendo, bueno, este es nuestro Rey. Apenas habían pasado cinco días y ya lo estaban apresando. Por la noche del Jueves y ya el Viernes lo estaban crucificando. Al final de cuentas así es el corazón humano. El corazón humano hoy un día te dice te amo, eres todo para mí. Y al siguiente, ya me olvidé, me voy con otra persona, te empiezo a hacer daño, a lastimar frecuentemente. Es nuestra naturaleza, una naturaleza caída que justamente Jesús viene a redimir, viene a corregirla, viene a darnos la naturaleza con la que fuimos creados originalmente. El plan de Dios es, a final de cuentas, que podamos amar de la forma en que Él nos ama. Bueno, estos, este Jueves Santo, que es tan importante, tiene ocho eventos, al menos, al menos son ocho eventos que son trascendentales para la vida cristiana. El primero de ellos es el lavado de pies. El segundo, la institución del sacerdocio. El tercero, la institución de la Eucaristía. El cuarto, la traición de Judas. El quinto, la oración en el huerto de Getsemaní. El sexto, el apresamiento de Jesús. El séptimo, la negación de Pedro. El octavo, el abandono de los demás apóstoles, excepto San Juan. Avancemos por cada uno de ellos. El primero, lavado de pies. ¿Qué nos muestra el lavado de pies? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es el Dios que baja del cielo, toma naturaleza humana y viene a servir, no a ser servido. Él no viene a que todo mundo lo alabe y lo exalte, sino Él viene a mostrarnos el camino. Esa es la forma de servir. El maestro enseña. Esa es la forma en la que sirve el maestro. El maestro no quiere que los demás lo alaben, sino quiere que los demás aprendan. Y conforme más aprendemos, más estamos, digamos así, honrando a nuestro maestro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se prepara para lavar los pies, para dar una enseñanza de cómo debemos de ser nosotros los cristianos. El lavado de pies era el lavado, era un oficio para una persona que era un esclavo. Cuando llega el amo, viene, recordemos que estaban en un lugar desértico, usaban sandalias, entonces traían los pies sucios. ¿Qué sucede? Pues que simplemente llegaban, llegaban los amos, los esclavos, traían una palangana con agua y le lavaban y le secaban los pies. Era un trabajo de esclavos. Y nuestro Señor Jesucristo lo realiza, con el fin de que se den cuenta todos los demás, todos sus discípulos, que la grandeza del ser humano no está en ser servido, sino en servir. El mundo nos dice que busquemos justamente el ser servidos, el ser alabados, el tener mucho dinero, el tener mucho poder. Eso no es lo que busca nuestro Señor. Nuestro Señor nos enseña a que nosotros debemos de ponernos al servicio de los demás. Él, siendo Dios, lava los pies de sus discípulos. También nos recuerda esa purificación que debemos tener antes de la Eucaristía. Cuando nos presentamos a la Santa Misa, no debemos de llegar con un pecado mortal. Primero somos lavados, sobre todo si vamos a comulgar. Primero somos lavados a través del sacramento de la confesión. Sin embargo, fíjense cómo nuestro Señor no los está lavando de cuerpo entero, nada más les está lavando los pies, no los está bañando, no los sumergió en una tina, como solían hacer los judíos para la purificación. El preámbulo del bautismo no hizo eso, sino que solo le lavó los pies. Una persona podía estar limpia y simplemente por el caminar se le ensuciaban los pies. Eso nos pasa a todos nosotros. No siempre traemos pecado mortal. Puede ser simplemente un pecado venial. Y ese pecado venial nosotros lo lavamos en la misa al principio de ella. Por eso es tan importante que en una misa nosotros estemos, escuchemos misa entera. Dice el primer mandamiento de la iglesia, escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. ¿Por qué? Porque si recuerdan al principio de la misa, lo que vamos a estar haciendo es un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso es lo que hacemos al inicio de la misa. Lo que estamos haciendo ahí es limpiando, purificándonos, arrepintiéndonos de nuestros pecados veniales. Por supuesto, para que sea mejor, nos tenemos que estar dando cuenta, haber hecho un pequeño acto de recordar cuáles fueron esos pecados veniales. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué momento hemos ofendido? No conscientemente o hemos hecho una falta, pero que no ha sido grave, pero que también nos estamos limpiando de ella. Antes de que empiece la misa, recuerden que justamente en el jueves santo, Jesús va a instituir la Eucaristía. Bueno, el segundo punto que les mencionaba, la institución del sacerdocio. Les enseña a sus discípulos, a los apóstoles, cuál es la forma en la que debemos de dar culto a Dios. La Santa Misa no es para que nosotros nos sintamos contentos. La Santa Misa no debe de estar orientada hacia el pueblo, hacia los laicos. Siempre debe estar orientada a Dios. Es el culto agradable a Dios. Eso es lo que vamos a la misa, a agradar a Dios, a reconocer que Él es el Todopoderoso. No vamos a sentirnos bonitos, no vamos a todo mundo a ser una comunidad y todos abrazarnos. No, ese no es el objetivo de la misa, es dar el culto agradable a Dios. Todo este culto agradable a Dios. Se lleva o lleva dos mil años de tradición. Dos mil años en que la iglesia ha traído este culto. Y hoy se realiza en la misa. Ha habido algunos cambios en ella. Hay algunos cultos un poco diferentes. Culto maronita, los coptos. Cada uno de los apóstoles fue creando algunas iglesias locales que subsisten hasta nuestros días y que están todos unidos en 24 iglesias que son la iglesia católica. Nosotros la que conocemos es el rito romano. Sin embargo, hay otros 23 cultos que también forman parte de la iglesia católica. Entonces, esto quedó como una tradición, que es lo que también se conocía y lo pueden encontrar en la Biblia, como en la fracción del pan. Entonces, lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Los apóstoles se lo enseñan a los presbíteros y a los obispos. Y eso llega hasta nosotros. Bueno, entonces, el segundo punto muy importante es dar el culto agradable a Dios. A eso vamos a la misa. El tercer punto que es muy importante es la Eucaristía. Ese culto, entonces, se da con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a misa, el Padre impone las manos y por la fusión del Espíritu Santo se convierte el pan y vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando Él levanta, a final de cuentas, este pan y vino consagrados y los ofrece, y dice, con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre monipotente, ¿es algo similar o es exactamente lo mismo que cuando Cristo está ofreciéndose a sí mismo en el Viernes Santo? Se está ofreciendo en la cruz a Dios, ese es el culto agradable, eso es lo que se está entregando, entregando a Dios mismo por la salvación de todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ese culto que aprendimos, que estábamos diciendo que a los sacerdotes se les enseña, se realiza a través de esa Eucaristía. Se da el culto verdadero y agradable a través del cuerpo y la sangre de Cristo. El Jueves Santo está unido al Viernes Santo y está unido al Sábado, que vamos a estar celebrando la Vigilia Pascual. Por eso es que se llama Triduo Pascual, porque es un solo periodo. No se puede entender uno sin el otro. El Viernes Santo, por ejemplo, hoy que estamos hablando de esta última cena, donde se está enseñando, nuestro Señor Jesucristo le enseña a los apóstoles cómo realizar este culto agradable a Dios, cómo realizar la Eucaristía, cómo consagrar el pan y el vino para que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, no se puede comprender si no es con el Viernes Santo. Lo que nosotros estamos viendo en la última cena, no es una cena, no es una pachanga, no es que estamos reunidos aquí como amigos. Se está sacrificando Cristo en ese mismo instante. Es el mismo sacrificio que Jesús en la cruz. Cuando Él levanta el vino, cuando cada sacerdote está levantando el vino y el pan, que ya no son vino y pan, sino que son el cuerpo y la sangre de Cristo, en ese momento se está ofreciendo Cristo mismo. Así como fue levantado en la cruz, hoy es levantado en cuerpo y sangre en cada misa. La eternidad sucede en cada instante. Justamente el sacrificio de Cristo se da para la eternidad. Entonces no solo se dio el sacrificio en la cruz. Aquí estamos viendo cómo hay un preámbulo, que es esta última cena. Esta última cena se está ofreciendo el sacrificio, que también se está ofreciendo el Viernes Santo y que también ofrecemos nosotros día a día cuando asistimos a misa. Entonces no es simplemente un evento que sucedió una vez, sino que sucede una vez para siempre. Esa es la diferencia. Ese es un gran punto que, por ejemplo, no comprenden los hermanos protestantes. Ellos creen que el sacrificio se dio ya y ya no vuelve a pasar. El sacrificio se da cada día en la misa, donde ya no nada más estamos viendo a Jesús sacrificándose en el altar, sino estamos nosotros unidos como cuerpo de Cristo, unidos a Él, y nosotros también vamos a nuestro sacrificio. Nosotros también nos ofrecemos en la cruz. Nosotros también nos ofrecemos en el altar. Entonces esa es una gran diferencia y por eso es que ese es el culto agradable a Dios, porque entonces ya no nada más es Cristo muriendo en el Viernes Santo. Somos todos nosotros como congregación, como parte de este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, ofreciendo también nuestra vida para que sea culto agradable a Dios. Entonces la institución de la Eucaristía es el mismo evento que la crucifixión del Calvario. No están separados, son uno solo. Bueno, ahora pasemos al cuarto punto, la traición de Judas. Es curioso porque Judas comulga. Dios mismo, Jesús mismo, le da su cuerpo y su sangre. Está con Cristo, dice, moja su pan conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque una persona vaya a misa significa que ya, que ya está salvo. No porque una persona haya dicho maestro, maestro, Jesús es el Señor, ya está salvo. La persona tiene que perseverar. Aún el que ha comido el cuerpo y la sangre de Cristo, si no lo ha comido en gracia, por eso si ustedes leen la Escritura o si escuchan alguna película, si ven algún texto de la Biblia, van a ver cómo se menciona varias veces que hay uno que no está puro. Y justamente es Judas Iscariote, Judas el traidor. ¿Qué sucede? Cuando uno comulga y está en pecado mortal, es gravísimo. Se le conoce como sacrilegio. Cuando una persona está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero está sucio, en vez de hacerle bien la Eucaristía, le hace mal. De hecho, nos dice la Escritura que en el momento en que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, de nuestro Señor, en Judas entra Satanás. Eso es lo grave de comulgar en pecado mortal. Por eso es tan importante siempre, siempre, que nos acerquemos a la Eucaristía, que nos acerquemos a comulgar antes de habernos confesado y limpiado. ¿No estamos limpios? ¿No nos hemos confesado? Vamos a misa y no comulgamos. Oye, pero es que todo el mundo está comulgando y me están mirando extraño de por qué yo no estoy pasando. Me aguanto. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no reconozco eso, estoy ninguneando a Dios. Oye, es que siento feo que los demás me miren. ¿Qué estoy prefiriendo? ¿Que los demás no me miren feo? ¿O respetar el cuerpo y la sangre de Cristo? Por eso es que nosotros, los cristianos, no debemos de acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si es que estamos en pecado mortal. Primero nos confesamos y que eso ya nos lleve a que estamos limpios para poder comulgar. Muy bien, entonces, ¿Judas comulga en pecado mortal? Pero sí comulga y de las manos de Cristo comulga. Recibe el cuerpo y la sangre y él, como justamente no estaba limpio, él ya estaba pensando en cometer un pecado que es la venta de nuestro Señor Jesucristo por 20 monedas de plata. En ese momento, como él ya está pensando en pecar, él se encuentra en estado de pecado. Por ejemplo, digamos que yo todavía no realizo un acto malo, pero yo ya estoy pensando en tal vez ir a matar a una persona. Hay algunos hermanos que se equivocan y todavía hasta van y van con el sacerdote y van a la misa y le piden su bendición al sacerdote porque dicen, bueno, lo que pasa es que voy a ir a tener, digamos, voy a ir a asaltar un lugar. Entonces le pido su bendición, padre, y ya vine a misa antes de asaltar el lugar para que Dios me cuide y entonces me protege y no muera. Eso está mal, está muy mal, ¿no? Ya estamos pensando en hacer algo malo. Tenemos la decisión de hacer algo malo y todavía vamos a pedirle permiso a Dios de ofenderlo y de ofender a nuestros hermanos. Entonces, eso es lo que tiene Judas dentro de él. Es un pecado muy grave porque tiene la decisión firme a pesar de que está con Cristo, a pesar de haber recibido a Cristo, tiene una decisión firme que lo aleja de Dios. Al final de cuentas, entonces, Judas lo vende, lleva a los que lo van a apresar a nuestro Señor Jesucristo y lo entrega con un beso. Posteriormente, se da cuenta de todas las cosas que van a suceder, se va a terminar suicidando justamente porque él no tiene arrepentimiento. Él lo que tiene es un remordimiento. Va a tener el resto de su vida un remordimiento de haber entregado al Hombre Santo y de que por su causa haya muerto. Muy bien, entonces, ese es el cuarto punto, la traición de Judas. El quinto punto, la oración en el huerto de Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo invita a sus apóstoles más cercanos a Pedro, Juan, Santiago. Y ellos tres, digamos que eran los preferidos de nuestro Señor Jesucristo, a los que les revelaba más cosas. Recordemos que Dios no es que tenga preferidos, simplemente él se da cuenta quién está más abierto a las cosas y entonces le da más dones. Siempre los dones son para servir a los demás. Entonces, utilizo la palabra preferido, pero no con el sentido humano, sino con un sentido de que él reconoce quién puede recibir ciertas enseñanzas y quién todavía no. Entonces, invita a sus apóstoles más cercanos a que oren con él en el huerto de Getsemaní. Él está rezando, está rezando las mismas palabras, está repitiendo una y otra vez, Padre, pasa de mí este cáliz, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces, ahí son varios puntos que podemos hablar al respecto. Por un lado, está repitiendo las mismas palabras, ¿no? Algunos hermanos separados están equivocados diciendo que no debemos de hacer oración repetitiva. Realmente, no hay ningún problema en hacer una oración repetitiva. Jesús oraba repitiendo cuando nos enseña el Padre Nuestro, también dice, cada vez que oren, digan, Padre Nuestro que esté en el cielo. Entonces, es normal repetir. Los judíos repiten salmos, es una oración completamente válida el hacer repeticiones. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo una oración muy curiosa porque se muestra que el deseo del Hijo es diferente del deseo del Padre. Aún así, la voluntad del Hijo se junta con la voluntad del Padre y se hace la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos personas diferentes. Nosotros sabemos por revelación que Dios es uno solo pero consta de él tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, puede tener pensamientos diferentes pero siempre el Hijo se acopla a la voluntad del Padre. Así, nosotros también podemos tener voluntades diferentes pero siempre debemos de adecuarnos a la voluntad de Dios. Esa es una enseñanza que nos da Jesús en esta oración. En esta oración donde también escuchamos como Jesús se da cuenta de que sus discípulos más cercanos se duermen. Él les pide que oren con él, que lo acompañen y no pasan ni una hora y ya están dormidos. En algunos relatos nos habla de que tres veces los fue a despertar y al final de cuentas dejan solo a Jesús y no pueden orar ni siquiera una hora porque es importante la oración lo dice nuestro Señor Jesucristo. Oren para que no caigan en tentación. Viene un momento muy difícil porque va a ser apresado nuestro Señor Jesucristo, va a ser torturado, va a ser muerto en la cruz, va a ser enterrado y entonces si no estaban en oración los discípulos no iban a poder comprender todo esto, iban a caer en la tentación como más adelante vamos a escuchar como Pedro mismo cae en la tentación, todos los demás caen en la tentación, todo mundo cae en la tentación en ese instante, ¿por qué? porque están desesperados, no saben qué está sucediendo. Entonces, por eso es importante la oración, sobre todo antes de que vayamos a hacer algún evento importante, antes de que vayamos a tener algún conflicto, antes de que, por ejemplo, vamos a tener un día muy difícil en el trabajo, pues primero oramos y después ofrecemos nuestro trabajo, vamos a tener que hacer un trámite complicadísimo en una oficina de gobierno, bueno, pues oramos, porque sabemos que ahí nos van a venir las tentaciones, por ejemplo, de que nos extorsionen para poder sacar más pronto un trámite, entonces, antes, primero oramos para que nos acerquemos a Dios y no permitamos caer en tentación, entonces, Jesús en estos momentos va a estar en agonía, la mayor agonía de Jesús se da en el huerto de Getsemaní, él siendo Dios, sabe lo que va a suceder el siguiente día, pero no solo sabe lo que va a suceder el siguiente día, sabe lo que sucede hasta hoy, él se sacrifica por todos nosotros y lamentablemente nosotros no aceptamos ese sacrificio, él da la vida y él se entrega por todos nosotros, pero él sabe que va a haber muchas personas que lo van a rechazar, no solo el día siguiente en Viernes Santo, sino para todo el tiempo el verdadero cristiano no es únicamente aquel que fue bautizado y ya, sino es aquel que busca asemejarse a Cristo, por eso es que nosotros la Santa Madre Iglesia en toda su sabiduría nos ha enseñado que por ejemplo todos los domingos y fiestas de guardar vamos a misa, ¿para qué? para escuchar la palabra de Dios, para purificarnos como les decía de los pecados veniales y para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo ven que en muchos lugares dicen el cuerpo, perdón, lo que come uno es lo que es, ¿no? Y luego hasta ponen algunos videos donde, ay no, me comí una dona y entonces se me hace una cintura de dona, ¿no? entonces la gordura de mi llanta es porque me comí una dona que tiene esa forma, ¿no? Como si fuera un salvavidas. Entonces, lo que uno come en eso se convierte, entonces si come uno el cuerpo y la sangre de Cristo, reconociendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, dándole la dignidad y la importancia que se le debe de dar al cuerpo y la sangre de Cristo, entonces nos volvemos otros Cristos, poco a poco vamos conformándonos, vamos haciéndonos uno con él y esa es la comunión verdadera, la comunión verdadera no es tomarnos de la mano y que somos amigos tú y yo, la comunión verdadera se da en Dios y unidos todos en Dios, Dios está aquí en la punta, digamos que todos estamos unidos a él, ahí es donde vamos a tener la comunión verdadera, no tratándonos de que somos amigos y un día somos amigos y como ya decíamos, imagínense a Dios después de que cinco días lo habían exaltado como si lo iban a nombrar rey, cinco días después ya lo estaban traicionando, así lo mismo pasa, las relaciones humanas son así, las relaciones humanas si no estamos unidos en Dios van a haber muchas traiciones entonces hoy nos estamos tomando de la mano, nos abrazamos, decimos eres mi mejor amigo, eres mi hermano, eres mi brother, eres mi carnal, eres como le diga cada quien, eres mi compadre, unos días después se están traicionando, ¿por qué? porque no están en comunión con Dios, entonces eso es lo que debemos de buscar la comunión con Dios y cuando estemos en comunión con Dios vamos a estar en comunión con nuestros demás hermanos no unidos en la carne sino en el espíritu, entonces nuestro Señor Jesucristo en ese momento está sabiendo que vamos a desperdiciar, a tirar por el suelo su sangre derramada, tirar por el suelo todas las ofensas que se hacen contra la Eucaristía, todos los sacrilegios que se hacen contra el cuerpo y la sangre de Cristo, por eso es que hasta termina sudando sangre lo que se conoce como hematodrosis, es un proceso en el cual se sudan gotas de sangre por estar en un estrés muy alto, tener un miedo muy alto, entonces nuestro Señor Jesucristo como ha tomado naturaleza humana siente miedo, siente dolor, siente estrés, eso a final de cuentas se muestra en su cuerpo, entonces fíjense cómo Él está orando, quiere que lo acompañen sus discípulos, que oren con Él, así como nos pide hoy que oremos ante el Sagrario, ahí donde está guardado la reserva eucarística, Dios quiere que nosotros también nos acerquemos y recemos con Él, lamentablemente siempre lo abandonamos, en cualquier iglesia ustedes van a ir y cuando llegan se escucha un gran silencio porque no hay nadie, porque no hay nadie justamente porque está abandonado Cristo, así como está abandonado en el huerto de Getsemaní, bueno pues a continuación lo que sucede es el apresamiento de Jesús, en ese momento es cuando ya llegan los guardias y se lo van a llevar, entonces Jesús en ese momento se revela como el verdadero Dios, nos dice San Juan que siete veces dice yo soy y ante el nombre de yo soy todos se incan, todos terminan tirados, todos los guardias no pueden ni siquiera acercarse a Dios, recordemos que yo soy es el nombre de Dios, Dios cuando Moisés le pregunta bueno y cómo te llamas, qué nombre le voy a decir a los demás, quién me habló y dice diles que yo soy, en algunas traducciones dice que yo soy el que soy, o sea es el eterno, es el que ha sido, es, será para toda la eternidad, entonces yo soy es una palabra muy poderosa y que sólo se debe de aplicar a Dios, nosotros podemos aplicar un yo soy en cuanto a que participamos, somos imagen y semejanza de Dios, pero nuestro yo soy es muy pequeño, no abarca lo que realmente está diciendo el nombre de Dios, entonces Jesús se revela como el verdadero hijo de Dios, como el verdadero Dios hecho hombre, por otra parte también es Jesús apresado y lo que él busca es que se vea que no es apresado porque los demás lo quieren apresar sino porque él se está entregando, por eso San Pedro justamente el que no oro igual que los demás cae en la tentación y que quiere hacer toma la espada de uno de los guardias le corta la oreja a uno de ellos que es lo que hace nuestro señor Jesucristo le dice no, no debes de usar la espada algo así como no te estás dando cuenta que yo soy el que me estoy entregando entonces le quita la espada toma la oreja y se la vuelve a pegar le vuelve a pegar la oreja a el guardia con eso les muestra que si él quisiera podría haber hecho que legiones de ángeles detuvieran a estos a estos guardias que acabaran con ellos en ese mismo instante pero eso no es lo que quiere Jesús Jesús quiere mostrar que él es el que se está entregando entonces esto es algo muy importante porque Jesús lo que quiere es que los demás vean este sacrificio y que aprendan de él Jesús no quiere la muerte del pecador no quiere que maten a estas personas que tal vez son enviados tal vez ellos no no es porque quieren apresar a Cristo ellos son enviados son digamos hasta ese punto inocentes no son culpables directamente de que estén apresando al hijo de Dios ellos simplemente están recibiendo órdenes entonces que va a suceder que Jesús es el que se entrega y se presenta ahora sí ante los poderes religiosos y políticos de la época y eso lo vamos a ver para el viernes santo vamos a ver el juicio y todo esto entonces pero hoy como es jueves santo no vamos a hablar de eso por otra parte ya después cuando se lo llevan empiezan los juicios y viene la negación de Pedro durante la última cena Pedro había dicho que él daría la vida por Jesús que nunca permitiría que le hicieran daño sin embargo el miedo lo lleva cuando empiezan cuando empieza el juicio y lo reconocen como Galileo lo reconocen como discípulo de Jesús él lleno de miedo termina negándolo termina diciendo que él no tiene nada que ver con Cristo y tres veces lo niega como para llevar a esta plenitud lo niego completamente no es solo una vez por error no son dos veces porque tal vez me tropecé sino tres veces tres veces lo niega significa que conscientemente lo niega y es un pecado mortal que se conoce que es con pleno conocimiento con pleno consentimiento y en materia grave niega a Dios pero no lo hace una vez lo hace tres veces significa que que si le ha estado dando el pleno consentimiento ya Jesús le había dicho que lo iba a negar entonces tenía pleno conocimiento y una materia grave que es negar a nuestro Señor Jesucristo entonces él cae en pecado mortal y termina llorando el llanto de Pedro va a ser diferente que el llanto de Judas el llanto de Judas es por remordimiento le está doliendo el haber traicionado a su maestro el llanto de Pedro es un llanto de arrepentimiento donde justamente cuando nosotros nosotros nos arrepentimos queremos enmendar el camino queremos no volver a hacer eso tenemos la fe puesta en Dios de que nos va a perdonar pero pero a final de cuentas también tenemos ese empuje para que nosotros vayamos después a pedir perdón entonces es un arrepentimiento verdadero y no es simplemente un remordimiento entonces esa es la negación de Pedro lo termina negando tres veces o sea lo termina negando ya en conciencia y y y reitera ese pecado así que se separa de Cristo pero él llora por arrepentimiento los demás apóstoles que podemos decir de ellos pues digamos que ya dijimos que uno lo traicionó otro lo negó otros nueve lo abandonan y solo Juan es el único que queda el apóstol San Juan el menor de todos ellos el discípulo amado como él mismo se llama el discípulo Juan es el único que lo va a acompañar durante todo este proceso este trido pascual desde su desde este jueves santo el viernes santo en su crucifixión y el sábado también y hasta el domingo cuando resucite nuestro señor Jesucristo fíjense como es algo muy similar a lo que sucede hoy muchos toman la semana santa y se van de paseo y es tiempo de vacaciones abandonan a Dios y solo unos cuantos son los que visitan este trido pascual este trido pascual en el que vamos a estar acompañando a Cristo los que se quedan en esta en estos días de semana santa en estos días santos y acompañan a Jesús al final de cuentas se están comportando como San Juan entonces que queremos realmente quisiéramos asemejarnos a San Juan porque San Juan es ejemplo para todos nosotros de como a pesar de las dificultades debemos de siempre acompañar a Cristo entonces los invito a que en este trido pascual jueves viernes sábado santo estemos con nuestro señor en estos momentos de dificultades en esos momentos en que pues todo mundo lo abandona nosotros nos acerquemos a él entonces seamos como San Juan que justamente ante el abandono de los demás ante la negación ante la traición es el único que se mantiene con su maestro es el más pequeño de todos nosotros también debemos de ser los más pequeños los más humildes los que no estemos buscando nuestro propio beneficio nuestro placer nuestra comodidad sino busquemos acompañar a Cristo muy bien entonces estos fueron los ocho los ocho puntos más importantes de este jueves santo el lavado de pies la institución del sacerdocio la institución de la eucaristía la traición de Judas la oración del huerto de Getsemaní el apresamiento de Jesús la negación de Pedro el abandono de los demás apóstoles excepto San Juan y dentro de la Santa Madre Iglesia la Santa Iglesia Católica se celebran dos grandes eventos por la mañana hay una misa que se conoce como Misa Crismal en la Misa Crismal no estamos invitados los laicos únicamente van los obispos de cada diócesis con sus sacerdotes de dicha diócesis entonces es un evento únicamente para el clero y lo que se hace en él se bendicen los santos óleos estos óleos los utiliza la iglesia para el bautismo la confirmación también para la unción de los enfermos y para la ordenación sacerdotal son diferentes aceites que se utilizan para cada uno de estos sacramentos que se los enseña nuestro Señor Jesucristo pero eso es únicamente para el clero y por supuesto la tarde noche vamos a la misa que se conoce como la misa de la cena del Señor en ella se van a realizar tres puntos el primero es el lavatorio de pies el lavatorio de pies es un evento que sucede justamente en la última cena donde mencionábamos que nuestro Señor Jesucristo muestra que debe ser humilde humilde ante los demás y que así debemos de ser sus discípulos también debemos de ponernos a los pies de los demás debemos de servir muchas veces se habla y es de forma correcta que el padre de familia es el que debe de ser justamente el que mande en la familia pero hoy nos muestra nuestro Señor Jesucristo como debes de mandar como padre de familia y es a través del servicio a través de la entrega a través de dar lo mejor de ti no queriendo ser servido sino servir así es como debe de actuar el padre de familia así debe de actuar el esposo con la esposa la esposa con los hijos así es como debe de actuar siempre un sacerdote con sus fieles así debe de actuar un obispo con sus sacerdotes así debe de actuar el papa con los obispos debemos de siempre 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 ponernos a las órdenes de los demás y esa va a ser la diferencia en cualquier matrimonio esa va a ser la diferencia en cualquier diócesis justamente cuando ven que la persona que está por encima es la que se pone por debajo eso va a cambiar la dinámica familiar la dinámica de una diócesis o de una parroquia entonces el primer punto que se ve en esta misa de la cena del Señor es el lavatorio de pies el segundo es que se consagra el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la misa se hace la consagración del pan y el vino que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo para el jueves y para el viernes o sea cuando comulguemos comulgamos el mismo cuerpo de Cristo en jueves y en viernes en viernes no hay misa es importante saberlo en jueves no hay misa porque la misa es el sacrificio es el santo sacrificio es la renovación del sacrificio de Jesús en la cruz que se realiza en el altar a través de las especies de pan y el vino entonces esto es importante saberlo en viernes no hay misa es la misa del jueves que dura lo que les decía en el trido pascual viernes sábado perdón jueves viernes y sábado pues hay una sola misa que nos dura jueves viernes y sábado es completa hasta nuestro vigilia pascual que vamos a estar celebrando el sábado por la noche entonces se consagra el cuerpo y la sangre y da inicio a este trido pascual este es un tercer punto importante no se da la bendición al final de las misas ya ves que normalmente lo verás en cada misa se realizan todos los pasos y al final se da una bendición y se envía al pueblo en este jueves no se da la bendición final y no se envía al pueblo porque justamente estamos celebrando la misma misa entonces jueves viernes tampoco se da la bendición ni tampoco el envío y es hasta el sábado en la vigilia pascual donde ahora si se va a dar la bendición y el envío entonces da inicio a una sola misa que dura tres días y con eso nos vamos a estar preparando para el domingo de resurrección ya saben entonces son estos tres puntos importantes en la misa de la cena del señor primero se hace el lavatorio de pies segundo se consagra el cuerpo y la sangre de cristo en el santo sacrificio de la misa y tercero no se da la bendición final porque da inicio apenas el trido pascual y con esto también comienza el ayuno el ayuno que es para los cristianos el ayuno es desayuno y cena muy ligeras y una comida fuerte pero para estos días de trido pascual no solo es ayuno también abstinencia abstinencia de carne si te gusta mucho la carne cuenta muy bien la abstinencia de carne si no te gusta la carne eres vegetariano eres vegano pues entonces te tienes que quitar algo que si te guste por ejemplo si te gustan mucho los dulces ese día no comes dulce oye voy a comer carne pues para que comes carne no me gusta la carne entonces la voy a comer carne como sacrificio pues mejor no comas carne y que significa carne también es importante explicarlo es carne de res carne de puerco carne de pollo carne de pavo todas excepto los pescados justamente el pescado es la única carne que digamos que puedes comer que es válida en estos días de abstinencia pero pues se pueden comer frijoles se pueden comer arroz se puede comer todo lo demás se puede comer huevos se pueden comer quesos busquemos de que otra forma ahora te gusta mucho el queso pues dejas el queso te gusta mucho esto eso es lo que dejes eso ya queda en cada quien pero primero cumplimos que es no comemos carne y además como la carne como no comer carne en caso de que no sea un sacrificio entonces quitamos otra cosa más pero no no porque quitamos esto entonces si comemos carne esto ya está hecho esto es mandamiento de la iglesia lo otro es algo extra para que realmente sea válido esa abstinencia de carne entonces nada más no olvidemos entonces a partir del jueves comienza el trido pascual y comienza este ayuno y esta abstinencia como lo manda la santa madre iglesia el ayuno es comer muy ligero noche y mañana y comer una comida fuerte en la tarde en este caso es sin carne muy bien bueno pues si tienen cualquier duda pues ya saben la pueden escribir pueden hacer sus comentarios y estaremos si dios quiere también haciendo un programa acerca de viernes santo conmigo conmigo conmigo